Esta es la música de Éxitos 93.9 Éxitos 93.9 Cámbiate ya Hola que tal, bienvenidos a Descarga Yo soy Colo Barrera de Éxitos 93.9 Permítanme, déjenme escondo la pelona Bueno, bienvenidos a Descarga Los mejores artistas, los mejores conciertos Van a estar aquí en City Walk de Universal Studios Y no se les olvide escucharme todas las mañanas Desde las 5 de la mañana En Éxitos 93.9 con Tali, Tali Tali no pudo venir hoy pero les mando muchos saludos Ale Empieza bien su mañana con nosotros Desde las 5 de la mañana Y también nos puede ver a través de Telemundo 52 Que tengan una bonita tarde aquí en Descarga Saludos a todos aquí en City Walk Yo soy Holly de Éxitos 93.9 Bienvenidos a esto que se llama Descarga Presentado por Telemundo Mundos Y por supuesto, Éxitos No olviden escucharme en la radio de 10 de la mañana A 3 de la tarde, todos los días Excepto los domingos Hola, te saluda Marcela Bienvenidos a esta serie de conciertos de verano Con Descarga y Éxitos 93.9 Invita a Telemundo y Mundos Te hago una invitación para que me escuches De lunes a sábado de 3 a 7 de la tarde Tengo la mejor música para ti Cuando ya estés de regreso a casa Tal vez estancado en tráfico Porque sabemos que estamos en esta ciudad En donde hay muchísimo tráfico Y además también con los mejores premios Boletos a tus conciertos favoritos Y sin faltar Marcela sin comentarios En punto de las 5 de la tarde 5 notas 5 éxitos 5 comerciales Incluyendo el trending topic El hot topic del día Disfruta de este concierto Descarga Con Telemundo Mundos Y Éxitos 93.9 Te espero a través de Éxitos 93.9 Hola, ¿qué tal amigos de CityWack? ¿Cómo les va? Soy Jaycee Cuevas Espero se la estén pasando muy bien Bienvenidos a esto que es Descarga Traído a ustedes por Telemundo Mundos Y por supuesto a nuestra estación Éxitos 93.9 Los invito para que no se pierdan mi programa En punto de las 7 de la tarde Todos los días Se la van a pasar increíble Así es que síganse la pasando muy bien Y nos estamos viendo Esta es la música de Éxitos 93.9 Éxitos 93.9 Cámbiate ya